Jaleos 1 de 9 La joven modelo ha disfrutado de una velada en el Royal Opera House de Londres con su mayor pasión, la danza clásica. Como ex bailarina de este estilo de baile, la novia de Cristiano se emocionó ante tal espectáculo. 2 de 9 La colaboradora de televisión no descuida su estética y no duda en someterse a las últimas novedades en aparatología de belleza. ¿Lo necesita? 3 de 9 La actriz sigue enamorada de las uñas largas y con incrustaciones de brillantes. Si Rosalía, trá trá, lo lleva, es que está de moda. 4 de 9 Artística Así es la foto de la ex triunfita. El humo ejerce una magia especial para la estampa que ha compartido en sus redes sociales. 5 de 9 Y ella sigue La It Girl no para de dar envidia con fotos en trajes de baño. Tras dar a luz hace medio año, la joven luce espectacular. 6 de 9 Un albornoz y tira para adelante. Eso ha debido pensar el modelo. A veces resulta difícil pensar qué ponerse y con un abrigo ya es suficiente para él. 7 de 9 Milán está lleno de rincones para conseguir la fotografía perfecta. Y si no, que se lo pregunten a la hija de Macoque y Kiko Matamoros. Sus estudios allí son más o menos gracias a este paisaje. 8 de 9 Se supera día a día con las posiciones de yoga. Parecen imposibles pero la presentadora y su instructora siempre logran desafiar la gravedad. 9 de 9 Atentos a ese jersey porque en cuestión de horas estará agotado. La presentadora pasea por Oporto con una prenda ideal para este otoño. Jaleos 19 de la mañana H. 8 de 10 T T T T T T T Gracias por ver el video.